¿Qué tal amigos? Ya estamos en plena temporada ciclónica tanto en el Pacífico Oriental como en el Atlántico. Quiere decir que en cualquier momento vamos a ver el surgimiento de algún ciclón tropical en alguna de las dos cuencas oceánicas. En este caso vamos a hablar un poco de los ciclones tropicales, cómo se forman. El ciclón tropical se forma en zonas donde la temperatura del mar debe exceder los 26 grados centígrados porque es la energía que se le entrega al sistema que empieza a girar en contra de las manecillas del reloj, adquiere esa energía del océano, de la capa inmediata del océano y eso hace que empiece también a fortalecerse. O sea que es imprescindible que los ciclones tropicales se formen solamente en zonas donde los mares tropicales son suficientemente cálidos. Además de eso entran a jugar otros factores de la atmósfera con factores bastante complejos físicos que hay en el entorno que son los que proporcionan esta circulación que usted ve, cómo empieza a rolar la nubosidad y el viento en nuestro hemisferio en contra de las manecillas del reloj. En el hemisferio opuesto, los que se forman por ejemplo en Australia pasando el Ecuador, pues ahí giran a favor de las manecillas del reloj los vientos. Pero en nuestro hemisferio lógicamente es en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué características tienen también los ciclones tropicales? Que tienen un ojo. El ojo es una zona donde las presiones son muy bajas. Es exactamente el centro del ciclón tropical. Y fíjense que yo estoy hablando del ciclón tropical. ¿Por qué? Porque es el nombre genérico que se le da a ese tipo de fenómeno que se forma en los mares tropicales. A partir de que se intensifiquen los vientos, esos vientos que empiezan a rolar, pues entonces vamos a dar, vamos dándole diferentes categorías. Por ejemplo, si los vientos no sobrepasan los 65 kilómetros por hora alrededor del centro, se le llama depresión tropical aquí en nuestra zona que es Pacífico, Pacífico Oriental y Atlántico. Si los vientos sobrepasan los 65 kilómetros por hora, es entonces cuando se bautizan. Se bautizan, se le da un nombre. ¿Por qué se le da un nombre? Porque el nombre es muy fácil de entender por las personas cuando le decimos el ciclón tal se encuentra a tantos kilómetros de tal posición y las personas lo entienden perfectamente. Diferente sería si nosotros diríamos se encuentra en la latitud norte tal con la longitud oeste o este más cual. Eso es un poco menos entendible. Entonces, en ese momento que ya alcanza vientos mayores a 65 kilómetros por hora, le damos un nombre. Ese nombre sigue una cronología de todo el alfabeto para este año en ambas zonas, ambas zonas de nuestra área. Y se toma el primero que se forme a partir de la letra A tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Por ejemplo, el nombre del primero que surja aquí en el Pacífico Oriental sería Ágata. El nombre del primero que surja en el Atlántico Norte sería Bonnie. ¿Por qué no es A con la letra A? Porque ya se formó la letra A en en el mes de enero, algo inusual. En el mes de enero se formó un ciclón tropical en la cuenca del Atlántico y ese nombre ya se tomó. Por eso empezaríamos este año con el nombre de Bonnie. Y así sucesivamente hasta que se acabe el alfabeto. Si se acaba el alfabeto, que es algo que no sucede siempre, o sea, llegamos hasta la letra Z, entonces hay la... diríamos, se ha tomado el acuerdo de comenzar con nombres del alfabeto griego. O sea, si utilizamos hasta la Z, que no es probable, repito, es algo bastante inusual, se llamarían alfabeta, gamma y así tomando el alfabeto griego. Eso es importante que se conozca. No todos los nombres se utilizan, se utilizan hasta los que surjan. O sea que la media en el Atlántico es de 11. Si sobrepasa la media, bueno, se siguen utilizando hasta donde lleguen. La media en el Pacífico es de 16. Si sobrepasa esa media, pues se siguen utilizando hasta que lleguen a la letra Z o pasen de la letra Z, que repito, no es muy probable. Otra cosa importante, los nombres de los ciclones tropicales no se traducen porque se utilizan nombres en las tres lenguas más, diríamos, las que más tenemos aquí en nuestro entorno, que es el español, el inglés y el francés. Y se intercalan nombres de hombre con nombres de mujer. Un nombre de hombre, un nombre de mujer. Y se ponen en su idioma. Las que son en inglés hay que pronunciarlas en inglés. Por ejemplo, no es ágata, es ágata en inglés porque ese nombre le corresponde el inglés. El segundo del Pacífico sería Blas en español y se utiliza así tal y como lo acabo de pronunciar. Pero no se traduce porque una traducción es algo que ya no corresponde al verdadero nombre que se le dio a ese sistema. Por ejemplo, aquí se habla mucho de un famoso huracán que se llamó Gilbert y aquí se le llamaba Gilberto. No se puede. Es Gilbert porque su nombre era en inglés. Y en resumen de esta temporada ciclónica, bueno, como les decía, esperamos desde ya la formación del primero. Es imposible decir en este momento hacia dónde se van a dirigir los que se formen. Por eso es que no se puede decir desde ahora tantos ciclones tropicales van a impactar Jalisco o algún punto de la República Mexicana. No se puede. No existe método de pronóstico alguno que nos dé a nosotros una herramienta para poder decir de los que se formen cuáles nos van a afectar. Sencillamente protección civil tiene que estar atento ante cualquier sistema que se forme en una u otra cuenca. Y otra cosa importante, después que pasa los 65 kilómetros por hora se llama tormenta tropical y si alcanza la velocidad de vientos mayor de 118 es cuando le llamamos huracán. Y dentro de la categoría de huracán hay cinco subcategorías. Huracán categoría 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo también de la fuerza de los vientos que alcance ese huracán. Por ejemplo, Patricia fue un huracán categoría 5, pasó los 250 kilómetros por hora. La velocidad de su viento llegó a 325, se le llamó categoría 5. Otros, categoría 4, por debajo de los 250 y así sucesivamente si pasa de los 180 kilómetros por hora empiezan entonces las categorías más destructivas. Categoría 3, 4 y 5. Eso es el resumen de lo que tenemos para ustedes el día de hoy acerca de la temporada ciclónica. Ahora, esperemos que en esta temporada nuestro estado no sea impactado por un ciclón tropical como lo fue el año pasado por Patricia, que todo transcurre en calma, pero bueno, la naturaleza es la que tiene la voz en este caso. No podemos, repito, no podemos predecir qué lugar de la república va a ser impactado por los ciclones tropicales este año. Desde ahora, en pie de guerra, hay que estar atentos, alertas a la información sobre los ciclones tropicales que se forman. Pero, para que siempre esté informado, usted suscríbase a mi canal de YouTube, ahí va a tener una información diaria acerca del estado del tiempo en nuestro Jalisco y en general en la República Mexicana. En Facebook, en Twitter y por último en Agromet. Agromet es una herramienta eficaz que le va a dar siempre la posibilidad de tener el tiempo y el clima en sus manos. Y para que siempre esté informado de las condiciones atmosféricas en nuestra región, suscríbase a mi canal de YouTube, también sígame en las redes sociales y por último consulte mi aplicación Agromet. Gracias.